Hola, yo soy StenUnerd y estoy aquí con SatGamerOMG O sea, con Sergius Oye, ¿me estás contando? Y look, dale que te reviento ¿Cómo se pegaba? ¡Soy tonto! No, eso es normal Mierda Esa me he recordado ¡Gingale! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Qué te he recordado! ¡Que pierda! ¡Pues juega con Blu! ¡No! ¡Quién gane! ¡Sientalo! ¡Eh! ¡No me timarás! ¡No me timarás! ¡Déjame! ¡Yo te timaré! ¡Pero cuando llegue a eso! ¡Te timaré! ¡Te timaré! ¡Te timaré! ¡Pero eso es que tengo una alcance de la... ¡Yo me cojo a ese! ¡Pero esto qué es! Sergi, tío, que yo estoy... Yo soy súper pro con esto Me ha reventado, pero tú estás con un golpecito ¡Golpisaco! ¡Y tú también, Ed! ¡Venga! Le mando a volar ¡Venga! Le mando a volar ¡Tu maldito camper! ¡Y tú qué haces! ¡No! ¡Y tú qué haces! ¡No! ¡No! ¡Y tú qué haces! ¿De qué te ríes? Tío No, tío A volar Me da igual Pero a ella me voy Es que yo ese Camper, no me hagas Camper tú No me hagas la guarda Pero yo pido Que te entiendes una chica Es un chico No te gusta No, que guarda, es un barco Que aquí es una más que tú No, tío Sí, tío No, no, sí, sí Venga, tío, espérate ya un ratito, ¿no? Con el zurullo ese, ¿no? No, no, no Estoy chitado, ¿no? No, cogete ese personaje Y te metí yo una paliza con uno Sí, encontraré Es que encontré Ha perdido Me toca Es que va a tardar un medio año Tener la paliza Tardar medio año Tío Creo que voy a elegir Tienes que elegir Tienes que elegir Bombas Cuando acabes No, bombas no, tío Que yo no quiero bombas No te gusta No me gustan las bombas Mira, te ha cogido Pero yo te encantaba Que no me gustan A ti te gustaba Que ellos somos novios A ti te encantaba Pero... Ellos somos novios A ti te lo es No, vosotros somos novios Es un ruño Ellos somos novios ¿Y los bolitos de nieve? Tampoco Sí, te gustaba una de esas No, no, no Cristina, que apretes Edu, somos novios ¿Qué me estás contando? Mátala ¿Por qué? ¿Por qué? Asesínala directamente Ya, tío Que vas a tardar Piérdete Ni un día Que me pierda a mí mismo Que te deje morir ¡Tío! ¡Y te estás burlando en mi cara! ¡Que te mueras! ¡Que no! ¡No, mi madre! Porque soy tu nueva amiga Porque mira Soy te conozco ¿Te puedes parar ya a pesar? ¿Te quieres morir? ¡Ah, sí, tírate por acá! Quiero ganar experiencia, tío En este Igual Aunque me lo vas a ganar experiencia Sí Ganó pa'l nivel Y ella no me hizo un turn Joder Venga, Cristina Tristídate ¿Te recuerdas que no acabas Arreglaba puntos al morir? ¿Té? ¿Qué? ¿Te recuerdas cuando se hacía Menos pico o hay algo? Es verdad, tú ¿Te recordabas? Menos pico, tío Ticídate, Cristina ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, le toca a Sergio! ¡No! ¡Sí, le toca a Sergio! ¡Vaya, voy a jugar con el agua! ¡Otra rosita! ¿Por qué otro rosita? A ver, foto a esa rosita Ticídate de oro No, tío No, tío No, no, no No, no, no 99 vidas No, sí, le toca a Sergio Mejor, mejor Porque ahí hay más sitio Para esquivarte Es que quiero esquivarte, tío ¡Enchimador! Yo mejor que coja tu mapa ¡Deja en vino! No, hay enchimador Por aquí cerca Sí, sí No le deje Que no te empujó nada Sergio, tío ¿Te acuerdas cuando poníamos El de El de las bolitas Y el de Y el de las bombas A 99 vidas A 15 minutos Y empujábamos mogollón? ¿Te acuerdas? No Tío, que empujábamos ahí mogollón Sí, es verdad Me acuerdo, me acuerdo Tío, soy la única que se acuerda ¿Qué te acuerdas de esto? ¡Venga, venga! Si me me toco ¡Sergí, Sergí! ¡Eh, timador! ¿Por qué? Porque me acabo de matar a mí Todos Algunos días Todo el rato Para poder se matar Así que ¡Sergí, Sergí! ¡Sergí! ¡Sergí, Sergí! ¡Sergí! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡No, que se muera! tú que este. ¡Venga! ¡Pero sí! ¡Que se muera! ¡Eh! 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 ¡Que se muera! ¡Timador! ¡Eso es copia barata del chino! ¡Díjime! ¡Eso es copia barata del chino! ¡No avanza un metro! ¡No avanza cincuenta metros! ¡Eh! ¡Es de un cojón de daño! ¡A que te jode! ¡Un ratito! ¡Eh! También es cómo juegas, eh. ¡Como juego siempre! ¡Claro! Tú nunca escoges el ánimo yo lo he probado en un momento y era bueno dale, dale, sexy sexy, sexy que? sexy no se porque lo tira pero bueno coge, coge no tío, no salto, salto sin parar estos son más rápidos que tu si mueros aquí voy a terminar el vídeo y adiós si, porque te he reventado nooo, porque si no se ha apetado sigue el color rosita que? venga, vamos a jugar a ver a ver el vídeo y adiós